Cifatec es una empresa 100% mexicana que tiene como foco el crear soluciones sustentables para el agricultor mexicano. Durante estos 20 años hemos tenido un crecimiento interesante, pues obviamente ya para el año 19 nos damos cuenta que los sistemas manuales nos quedan bastante cortos. Por eso fue que decidimos movernos específicamente hacia Business One. Encontramos que era una herramienta que cubría o podía cubrir todas nuestras necesidades siempre y cuando tuviéramos los add-ons adecuados. Seleccionamos IDEAN porque fue el implementador más cercano y que mejor nos ofrecía soluciones aterrizadas a lo que nosotros necesitábamos como empresa, buscándose un traje a la media de Cifatec. Veas para Cifatec ha significado un paso enorme de trabajar manualmente a un trabajo ya en línea. Veas es un sistema que nos ha facilitado mucho la operación diaria. Es un sistema muy amigable, muy sencillo. Hemos mejorado mucho nuestros procesos, la calidad de información que tenemos al momento. Las ventajas de usar Business One para nosotros se han notado mucho en rastrabilidad de materiales. Nos permite hacer un seguimiento puntual a cada lote. El tema de emisión de certificados de análisis pues es muchísimo más sencillo. Nos ha ayudado mucho con control de inventarios y manejo de no productivos, el saber qué está, dónde está, en qué estado está. En el tema de costos también nos ha ayudado mucho, es mucho más sencillo identificar dónde están nuestros focos rojos, consumos adicionales, mermas. Eso hace toda la diferencia del mundo. En el pasado sufrimos mucho de los dos problemas, que es el sobreinventario y el otro es el falta de abastecimiento oportuno para la producción. Mediante Veas vamos viendo históricos, vamos previsionando nuestras compras y generar una previsión de abastos mediante un forecast. Veas es un cúmulo de información que nos ayuda a analizar para la planeación. La mayoría de nuestros clientes están en SAP. El poder homologar el lenguaje, nos hace las operaciones más simples. Hemos crecido de forma importante en Evicta por operaciones adicionales que se han podido realizar y por el análisis de datos o la versatilidad que nos da para mejorar esos procesos. Yo lo que diría es no tengan miedo de automatizar. A veces el proceso es doloroso, pero los resultados son muy evidentes. Lo que sí es, tienen que escoger un partner muy confiable, que te permita tomar esas decisiones. Voyum ha sido el caso.